El candidato de UPI ha recordado hoy en Riva de Sella la importancia que tiene para las salas de la región que mejoren las infraestructuras. Desde luego hay que completar esas infraestructuras que permitan a nuestro sector servicios, en el que confiamos absolutamente y en el que somos competitivos, desarrollarse y ser un motor de desarrollo para Asturias.